Aquí estoy como estás tú, una joven cebra que se llama Azú. Mamá y papá están aquí, toda la familia te quiere a ti. Amigos como tú, un gran amigo es tú. Amigos como tú, un gran amigo es tú. ¡Caray! ¡Me encanta tu bici nueva, Elsie! Ha sido un regalo sorpresa de mi madre. ¿Vamos a dar un paseo? Es que yo no tengo bicicleta. Oh, sí, lo olvidaba. ¿No te pueden dejar una? Tal vez. Abuelo, ¿cómo eres capaz de encontrar algo aquí? Porque como nunca tiro nada, estoy seguro de que lo que busco tiene que estar por aquí. Ajá, muevo una caja por aquí y otra caja por allá. ¡Ajá! ¡Aquí está! ¿A qué es muy bonita? Mi vieja bicicleta. Tiene una cesta muy grande. Oh, es muy útil. Y el asiento está muy alto. Se puede bajar sin problema. Creo que es demasiado grande para mí, abuelo. No, qué va. Con un par de retoques quedará perfecta. ¡Hola, Elsie! ¡Hola, Zack! ¡Oh! ¡Caray! ¿Desde cuándo tienes esta bicicleta tan chula? Desde ayer me la regaló mi madre. ¡Qué suerte tienes, Elsie! ¡Ya lo sé! ¡Oh! ¡Ay! Esa es la altura ideal para ti. Prueba a ver qué tal te quedas. Bien. Llegas con los pies a los pedales y con las manos al manillar. Pero esta rueda está deshinchada. Es un pinchazo de nada. Porras, parece que al final no podré usar tu bici, abuelo. ¡Bobadas! ¡Ese pinchazo se arregla en un periquete! ¡Ah, te he contado cuando gané el gran tour de la montaña con esta bicicleta! ¡Ah, Sue! ¡Qué tiempos aquellos! Vamos a jugar a los columpios, Elsie. Lo siento, Zack. Ahora no puedo jugar. Estoy esperando a Sue. ¡Mola! Podemos jugar todos juntos en los columpios. Es que... vamos a dar una vuelta en bici. ¡Oh! ¿Una vuelta en bici? ¡Qué guay! ¿Y puedo ir? Pero tú no tienes bici, Zack. Ni Sue tampoco. Le prestan una. Yo también puedo pedir una prestada. Pero Sue vendrá enseguida. Eso no importa. Ya os alcanzaré más tarde. Otro día, Zack. ¡Oh! ¡Oh! Cuando tengas bici, iremos a dar una vuelta todos los días. Te lo prometo. Ha quedado como nueva. Gracias, abuelo. Es... Perfecta. ¡Zoo! ¡Sí! ¡Te he ganado, Elsie! Con esos frenos podrás frenar súper rápido. Tu bici es rapidísima, abuelo. Era lo más moderno en bicis hace 50 años. Te he contado aquella vez que... ¡Esta vez te ganaré, Sue! No, ni hablar. ¡A sorpresa! ¡Zack! ¡Sí! ¡Esperadme! ¡Cuidado, Zack! ¡Frena! ¡Zack! ¿Estás bien? ¿Estás bien, Zack? Yo sí. Pero mi patinete no. Venga, Zack, recogeremos los trozos del patinete. ¿Para qué? Es un patinete viejo que no sirve para nada. Nunca se sabe, Zack. Nunca se sabe, Zack. ¡Caray! Tu bicicleta es muy grande, Sue. Cuidado, Zack. No queremos más accidentes. ¡Mi bicicleta! ¡No anda! Tienes una rueda pinchada, Elsie. Pero si es una bici nueva. Seguro que has pasado por encima de una piedra afilada. ¡Oh, no! No te preocupes. Sé de alguien que puede arreglarla. ¡Abuelo! Tenemos un patinete roto y una rueda pinchada. ¡Vaya! Eso es todo un reto. Mi bici nueva ya está rota. Y la tuya, que es vieja, aún funciona. La bici del abuelo es especial, Elsie. La usó en el tour de la montaña. Es una carrera. Y ganó. ¡Caray! Tiene que ser muy rápida. Y los frenos también son geniales. El abuelo dice que se puede frenar súper rápido con su bici. Quiero una cesta y un timbre así en la mía. Ya no se fabrican bicis como esta, Elsie. ¡Manos a la obra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo, Zack! Un patinete totalmente seguro. ¡Gracias! ¡Caray! ¡Cómo mola! ¡Está un millón de veces mejor que antes! Recuerda que debes cuidar tu patinete. Y dile a tu padre que lo engrase a menudo y que repase las ruedas. Así debería durarte tanto como la bici de su... ¡Lo haré! ¡Wow! Bueno, Elsie, echemos un vistazo a tu bicicleta. ¡Adiós! 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 Mira, Sue, mi bici tiene un timbre, como la tuya. Todas deberían tener uno. Y también una cesta, porque son muy útiles, ¿sabes? Tienes una bici nueva, pero que tiene cosas viejas, Elsie. Gracias. ¡No hay de qué, Elsie! Eres listísimo, abuelo. Oh, arreglar cosas es lo mejor que se les da a los abuelos. Sue, tu abuelo es súper guay. Ya lo sé. Es el mejor. Es el mejor. ¡Alto! Fin Guay 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 y e e e e e e